Ok, debo estar en vivo Espero que se esté escuchando bien Yo nunca, raramente estoy haciendo vivos en Facebook Pero esta vez hice probar ya que casi nunca hago en mi página Pero bueno, voy a ver si es que se está transmitiendo Y si me ven en vivo, si quisieran, pueden ir a compartir Voy a chequear si se escucha bien el vivo en Facebook Si me pueden decir si se escucha bien ¿Se escucha bien, mi estimado Yair? Si se escucha bien, estoy listo para empezar Más bien quiero buscar la imagen que voy a dibujar Y voy a compartir en una página Ah, si, si se escucha bien Voy a compartir en una página Bueno, voy a ver si comparto Ah, si, si, ya veo que se escucha bien Déjame ver que comparto en la página Donde tuve muchos likes Tuve casi mil likes No me acuerdo si es esta de dibujantes, pintores y escultores Pero a veces no me deja poner Si es que no tengo un Un este Déjame ver Deme un segundo para ver si es que Porque he tenido como, la verdad, un montón de Si, están dibujantes, pintores y escultores Lo que pasa es que creo que cuando uno No pone un comentario No te deja publicar No me voy a dejar hacer este vivo Al menos que alguien de ustedes me lo publique O bueno, yo lo puedo compartir A ver, vamos a ver si lo puedo compartir Si me lo comparten Dibujando a MP3 La verdad no sé quién es la chica Es una gordita Aparentemente es muy Es una youtuber Pero no sé No estoy familiarizado con ella Lo que pasa es que este Les enseño el dibujo que hice A ver si lo ubico en mi página Deme un segundo Estaba en Vamos a ver Voy a ver Esta misma página Y lo que pasa es que Publiqué Bueno, la historia es que Si te puedo ayudar en algo Bueno, Eduardo Si quieres puedes compartir Eso me ayudaría mucho Lo que pasa es que El otro día Se acuerdan que publiqué este dibujo Y es muy chistoso Porque Lo que pasa es que Ese día había hecho Ir a hacer compras Y yo voy a Walmart Acá hay Walmart Donde uno compra Todo lo que Lo que puede Hay de todo en Walmart Y no sé Estaba justamente Estaba justamente Manejando Y una señora Pues se pasa Y uno tiene que darle paso Pero pues Me impresionó su Creo que su gordura O su cuerpo Pero no En realidad No se veía así No la capturé muy bien Era un poco más Mayor Hasta más Grande Acá No le estoy haciendo Tanta justicia En realidad Era El doble de grande Bien grande Lo único que me impresionó Fue esa especie De forma De pera Y que tenía La cartera así Pero ahí la cara Era más gringa Que se yo Entonces esto más que todo Es de la imaginación ¿No? Y no sé Se me dio por publicarlo En ese grupo De dibujantes Pintores Y escultores Y Chequeando Ha habido un montón De comentarios ¿No? A ver Lo he vuelto a poner Ahí en el grupo Pero ha habido Un montón de comentarios Que no sé qué Que se parece A MP3 MP3 Aime O como se llame La señora Y Hasta se armaron Discusiones De la belleza Que es bella Y no sé qué Y me sorprendió Porque he tenido Casi mil Mil likes ¿No? Entonces Acá con mi amigo Yair Estábamos comentando Sobre eso Y me dijo ¿Por qué no haces El retrato De la chica? No es muy atractiva Pero Los pintores Tenemos que dibujar Todo tipo de personajes ¿No? Entonces estoy viendo A ver qué Lo que pasa Es que no sé Su historia Realmente Qué es lo que Por ahí Chusmió un poco Su canal Pero no No sé Qué es Qué es ¿No? A ver si alguien Me podría decir Pero Debería haber hecho Una búsqueda De quién es A veces En Wikipedia Te dice Cuánto mide No, no, no O quién es Amp3 Bueno Voy a leer un poquito Para saber Una youtuber Mexicana Que radica En Nexa Nexawol Nexawol Cotoy Wolcoyotol O cómo se pronuncie Este Este Maya creo que es Maya Azteca Azteca Esa Su carrera En internet Comenzó hace 10 años Con videos relacionados A las manualidades En su blog Comparte Que la idea De ingresar En el mundo Del internet Fue por la influencia De Floritere Pues Marisol Compartía en páginas Facebook Sus creaciones Pedían en tutoriales Aime El nombre De su agrado En la novela Y P3 Que es serie Favorita Charm Las hechiceras Aime ha compartido En varias ocasiones Pero tiene como 500 mil likes Su nombre Es Marisol Parece ¿No? Aunque parece Más vieja La señora Bueno No tanto Pero Se empezó A los 23 Bajo la presión Social De no tener Una vida Sexual Activa ¿Qué dice? No sé Por qué Mi internet Está medio lento Debe ser Por lo que Estoy transmitiendo Se ha Puesto un poco Lento A veces Sucede En esto Ojalá No se corte Puede ser Porque tengo Doble Deme un segundo Puede ser Se me está cortando Voy a tener Que creo Hacer El vivo Otra vez Porque se Está frisando Puede ser Porque tengo Sí Creo que Se ha frisado ¿No? No 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 Pero No 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 Estoy familiarizado Con ella Es que Es que A veces Como la Computadora La dejo Prendida Se Se Huevea Sí Está lenta Voy a tener Que Volver A hacer El vivo A veces Me sucede Eso Porque Dejo Prendida La laptop Todo 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 Se Ha frisado Esta Vaina Puedo Esperar Un ratito Pero La Aplicación Un ratito Un ratito Más Por ahí Que se Recupera Bueno Creo que Si Se Recupera Ahí A veces Le sucede Eso A veces No Puedo Dejar No Dice Guile Que Tal Este Guile Bueno Vamos A dibujarla Pues No Porque Para eso He visto La Se trata Esto Me Gusto Esta Imagen De No Tiene Mucha Luz Y Sombra Pero Puedo Ver Más O Menos Sus Facciones Y Bueno Los Grandes Maestros Dibujaban Personas Muy Atractivas Si No Hay Muy Buenas Fotos Y Por ahí Hubo Muchos Comentarios Si Si Yo Creo Que Voy a Dibujar Esta De Acá A ver Si Hay Otra Más No Tiene Buenas Fotos La Verdad Si Por ejemplo Uno Quiere Hacer Este Tipo De Trabajo Yo Pediría Bastante Fotos Para Poder Entender Su Esta Creo Que Está Un Poco Mejor Pero No No Tiene Mucha Gracia Se 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 Hace Lo que pasa Es Que Yo creo Que Esta 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 Mejor La Otra Sale Parece Cara De Ogro De De Me Salvar Esta Como Estaba Contando La Historia Hice Un Dibujo De Una Gordita Que Había Visto En El Supermercado y lo compartí en redes y tuve como 1000 likes y todo el mundo andaba diciendo que se parecía a esta youtuber coño no voy a poder salvar esta foto todo el mundo andaba diciendo que se parecía a este y que se yo entonces es un web voy a poder voy a tener que abrirla en esta página y ponerla es que se estoy tratando de hacer esta podría ser yo creo que esta será nunca he hecho una esta está expresiva si tienes razón una cosa más expresiva déjenme que la salvo para abrirla en otra ventana y poderla ver de referencia coño todo es en web file yo necesito que sea jpg y no me deja salvar ahí está este jpg listo bueno ya tengo la imagen creo que ese es suficiente voy a cerrar estas porque lo único que me hace es me da poner lenta a mi computadora voy a dibujar en digital pues no porque si no tengo que agarrar otra cámara y es mucho problema voy a dibujarla acá en digital no esa de frente y de sonrisa sencilla si se ve mejor claudio pero no es no es lo que ella representa entiendes se supone que es un poco medio escandalosa la otra pared no realmente no capta su de repente le puedo añadir el micro pero no capta realmente la su expresión por eso que me parece esa es un poquito más chistosa aparte bueno trabajo una cara de expresión no me toca practicar expresiones que ni siquiera me he metido en ese tema de de expresiones entonces bueno voy a hacer esta de aquí la que van a ver ahorita que aparece la voy a poner en mi otra cámara y ahí está yo leo sus comentarios pero voy a estar dibujando necesito donde está el chiste de dibujar en digital no gasto papel no gasto papel tú estás en contra de lo digital y nunca lo has probado o sea que mejor como dije como yo digo cierra el pico no el digital es otra cosa debes de probarlo si nunca lo has hecho pues es como decir nunca he comido una comida y no me gusta nunca lo has probado entonces es el mismo proceso no acaso hago trampa no es el mismo proceso voy a estar haciendo lo mismo yo usualmente antes de dibujar una cabeza hago un boceto rápido es la manera que yo trabajo hago un boceto rápido pequeño para captar la la esencia de lo que voy a dibujar es mi costumbre ¿no? si fuese hacer una pintura si me demoro a un estudio más largo antes de pintarlo eso ya es algo que siempre hago pero si es un dibujo así donde voy a desarrollarlo regular trato de acá no se le ven los brazos ¿no? pero le podría añadir los brazos trato de hacer un boceto así para entender lo que voy a hacer ¿no? en lo más mínimo puedo explorar la forma pero esto lo haría con lapicero o con cualquier otro medio pero eso es para tratar de captar la esencia de lo que uno va a dibujar ¿no? y puede salir caricaturesco no interesa porque es un estudio rápido esto me hace entender lo que voy a dibujar ¿no? voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible pero no me voy a porque esta cabeza se presta para como caricaturizarla exagerarla un poco pero yo no no es lo que hago usualmente yo hago un estudio así ¿no? eso es lo que voy a voy a dibujar más bien necesito esto está muy oscuro y esto si lo fuera a hacer luego con un lápiz más claro ¿no? lo bueno del digital es que te abre otras otras avenidas especialmente si es que vas a planear una pintura yo realmente para eso lo uso o para practicar ¿no? no es lo uso como cualquier otro medio o sea que no para mí el digital es como si fuera no sé si uso cuarela o cualquier otra cosa ¿no? pero en el proceso de una creación de la pintura lo he implementado porque es es más este flexible uno puede tratar muchas cosas antes de ir a lo físico ahorita estoy tanteando las formas los espacios encajo y relaciono las líneas acá puedo igualito encajar más o menos tanteo las proporciones ¿no? recuerda que en la cabeza aunque esto no está exactamente los ojos a la mitad porque su cabeza está hacia arriba pero tanteo los espacios ¿no? acá no hay los ojos la nariz puedo triangulizar todavía no hago construcción nada simplemente ubico los espacios de una manera plana proporciones es lo más importante ¿no? puedo sombrear un poquito pero si uno falla en esta parte es donde se vienen los problemas después esto yo lo haría con un lápiz muy suavecito o un carbón si estás trabajando en carbón y puedes ir borrando si quieres aunque yo ya la verdad muy rara vez que borro sé que hay profesores que te digan que borras pero yo nunca casi nunca borro me gusta dejar las líneas y al final las limpio un poco ¿no? entonces sus codos van a estar por acá pero no no tengo la referencia no sale muy bien si uno la inventa entonces basado en eso si esto fuera en análogo en un papel yo le pasaría el borrador ¿no? y ahora con más tranquilidad puedo hacer una segunda pasada ahí que nos dice voy a leer los comentarios no está en contra solo que me gusta ver en 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 tradicional en contra de los tres mosquetes si lo que pasa yo dibujo tradicional todo el día y más fácil es para mí transmitir así si lo que pasa es que yo aprendí a pintar digital porque no tenía tiempo para pintar o sea yo antes de de empezar a cuando empecé yo pintaba mucho en óleo ¿no? en óleo del natural bastante ahorita lo que voy a hacer es en vez de lanzarme a dibujar voy a hacer pequeños estudios eso puedes hacer porque siempre es bueno hacer eso pero voy a hacer el estudio por ejemplo de un ojo ¿no? igualito lo hago rápido lo boceto y hago como una especie de rehearsal ¿no? una especie de pre-studio para lo que se me va a venir ¿no? no tienes que hacerlo así pero a veces ayuda a hacer el estudio de las partes ¿no? el ojo la nariz la boca las puedes pre-estudiar entonces yo me metí al mundo digital porque no yo antes pintaba en óleo bastante hasta que me metí a aprender arquitectura y no tenía tiempo para pintar y lo voy a hacer todo lineal el dibujo lineal y aprendí por necesidad ¿no? entonces en vez de que me tome una sesión de pintura pues que te toma mientras que sacas los óleos toda esa vaina pues te toma el doble ¿no? en cambio lo digital podía pintar por tres horas y me quedaba haciendo hasta pintura más larga pero más que todo me dediqué a hacer muchas copias ahí tengo bastantes copias de maestros entonces ahí puedo estudiar por separado los elementos ¿no? la nariz está muy interesante igual vamos a darle un toque de marrón para que se vea más y ya ¿no? entonces pinté mucho en este programa ya tuve que que como se llama que acostumbrarme un poco y ya luego lo empecé a usarlo como una para hacer mis estudios preparatorios ¿no? especialmente cuando lidio el color es más más práctico hacer estudios de color acá y de ahí a una vez que decides el color o previsualizas más que todo composiciones ¿no? que son muy complejas después las puedes estudiar y esto hay que verlo como una pelota ¿no? hasta se ve la luz ahí está un poco difícil de dibujar eso ¿no? la boca igual es una boca expresiva acá por ejemplo se puede todavía yo no entiendo mucho de las expresiones es todo un tema que hay que estudiar o que voy a estudiar eventualmente pero si no sabes la anatomía te puede ayudar ¿no? pero es todo un tema hay buenos libros y buenos temas acá lo que uno quiere pensar es en el maxila en el maxilar que es el hueso superior ¿no? y lo que realmente se mueve es la mandíbula ¿no? recuerda unos tips para que sepan ¿no? recuerda que el cráneo el cráneo es una parte luego tienes la la parte craneal de la cara tienes el cráneo y la parte de la fascia no sé cómo se dice en castellano pero los huesos de la cara pero estos bajan simplemente hasta la maxila que serían los dientes para arriba y ya tienes la la mandíbula con los dientes de abajo ¿no? acá tienes el punto de rotación y esto bajo sube entonces en esta posición está bajando ¿no? entonces tú tienes que pensar que los dientes son sólidos imagínatelos ¿no? los dientes van hacia atrás los incisivos estarían por acá se ve un incisivo los frontales los molares están atrás y lo que realmente se abre es la mandíbula hacia abajo ¿no? entonces tienes que imaginarte el espacio no se ven estarían por acá un poquito de anatomía ¿no? y estas cosas no las si estoy dibujando ni siquiera las hago ¿no? pero aprovechando que estamos haciendo algo así entonces los dientes estarían acá en la referencia no se ven porque están tapados y estos tienen grosor ¿no? cada uno de ellos es un cubo tienes que estudiar bien la dentadura premolares y molares y los frontales pero bueno ¿no? algo más o menos así y aquí lo que pasa es lo que más llama la atención es el este es un en la anatomía se llama el doblez ¿cómo se llama? nasolabial fold es el doblez nasal de los labios si lo quiero traducir porque viene desde arriba y baja y se le ve en ella ¿no? hasta acá y por acá no sé hasta dónde llega tendría que chequear la anatomía pero creas toda esta masa ¿ves? eso es lo que está sucediendo en ella imagínate ya recuerda que toda la nariz es una es carne no es carne es este cartílago ¿no? es suave toda esta nariz va encima acá acá vas a tener el filtrum que se le ve el filtro acá y aquí ven el músculo orbicularis oris ¿no? el músculo redondo no sé exactamente el área pero está por ahí ¿no? es redondo acá acá ves un poco ya vas a ver encima la carne de la porque ella como ella es obesa o gordita como quieran llamarle yo le digo obesa porque ella está más gorda que de lo normal ¿no? pero acuérdate que la carne es más crea pues una masa encima del hueso duro ¿no? entonces en ella si uno se fija va a haber muy pocos lugares que son duros hasta esto se va a sentir bien bien carnoso bien adiposo y si vamos a la siguiente capa déjame bajar esto la siguiente capa son los labios ¿no? tú tienes los músculos tienes el hueso los músculos un poco la grasa y puedes tener el labio ¿no? el labio es lo último que se dibuja ella tiene labios delgados bajan acá bajan acá y suben hacia arriba y se abren así ¿no? yo creo que para captar el parecido no es tanto que sea exacto el dibujo sino que entiendas que al menos esa es mi teoría ¿no? cada persona tiene su cada profesor tiene su teoría o cada artista tiene su teoría acá voy a dibujar bien los no es lo que se ve cada artista tiene su teoría ¿no? pero yo pienso que el parecido se logra justamente por el por entender cada facción ¿no? la nariz es redonda la boca es delgado su labio y en la parte inferior va a tapar al menos como que tapa esos tapa los no se ven los los dientes ¿no? entonces saber distinguir lo que tiene qué tipo de dientes tiene qué tipo de lengua tiene ya su lengua está acá está en sombra qué tipo de cachetes hasta la misma cabeza ¿no? la cabeza es más ovalada es más delgada es más cuadrada esos son todo tipo de caracteres ¿no? las manos igual las manos ya son muy gorditas muy chicas parece una bebé ¿no? el tipo de pelo el tipo de ceja todas esas observaciones hay que ver y ya eso hace un conjunto ¿no? al menos eso es lo que yo pienso bien tratado de seguir el arte ahí están conversando entre ustedes compartan pese del video ¿no? ah ya gracias ya metí la pata me va me va a botar a mp3 pinta los cartones de buggeró no no yo antes intentaba buggeró pero no me gusta mucho yo estoy enfocado en rubens en tiziano en bandai si voy a ser un maestro voy a hacer esos o voy a hacer los italianos ya buggeró hace mucho tiempo que lo abandoné me has compartido un grupo que dice grupo donde fingimos ¿cómo se llama el grupo que me ha compartido? grupo donde fingimos que somos AMP3 huevón ese no es su grupo oficial ella tiene una página de facebook ella tiene una página oficial de facebook pero bueno voy a seguir dibujando doy un poco de narrativa de lo que estoy dibujando yo puedo dibujar sin hablar pero se hace aburrido igual la expresión la expresión de las cejas si retornamos a las cejas o a los ojos déjame quitar este bueno si retornamos a los ojos los ojos igual yo sé al menos lo poco que sé de las expresiones cuando se hace ese tipo de expresiones donde se levanta la ceja hay el músculo frontal el músculo frontalis que va a jalar hacia arriba también el prócerus que creo que está por acá en la nariz y ya no me acuerdo mucho pero hay que hay que hay que fijarse realmente tienes que agarrar un libro que contenga de las expresiones y todo eso en mi canal yo lo voy a ese tema lo vamos a tocar pero lo voy a tocar quizás al paso que vamos creo el otro año pero bueno eso a mi me gusta hacer este tipo de cosas cuando transmito pero en realidad cuando dibujo ya no porque mucha técnica puede aburrir pero bueno después de hacer eso ya puedo dibujar ahora que tipo de técnica voy a hacer para dibujar depende podemos construir que ese es digamos el paso que a mi me gusta y ahora estoy implementando en el dibujo entonces una vez que tengo más o menos un encajado ya puedo empezar a construir y a chequear de nuevo las ya las proporciones ¿no? entonces voy viendo realmente la la cabeza ya chequeo las mediciones con más el pelo si quiero lo puedo ignorar quizás definitivamente la línea central para que me ayude un poco como digo hay muchas técnicas de dibujo es cuestión que tú las explores y vas viendo la que a ti te gusta o la que tú quieres o de repente cada problema es diferente voy a tantear que la cabeza es un óvalo por ahora entonces acá voy a poner el pelo y empiezo ya a medir un poco las cejas tiro líneas que estén verticales tienen que estar verticales acá ¿no? no verticales sí vertical ¿no? 90 grados los ojos igual pero en realidad los ojos o sea de la esto al centro de los ojos pero recuerda que en la cabeza no va a ser recto porque la cabeza es da vuelta entonces tienes que de alguna manera a pesar que es recto darle un pequeño de curvatura ¿no? va a ir cambiando un poco de ahí tanteo el final de la nariz entonces tengo que estar mirando ¿dónde está esto? puedo ayudarme de otras líneas y a veces es así ¿no? y de repente uno tantea y no le sale la medida y vuelves a corregir aquí es el yo le llamo el proceso más tedioso que es la medición esto yo lo hago cuando estoy haciendo un buen trabajo no un buen trabajo pero quiero hacer un trabajo que me va a tomar mucho tiempo como en la pintura que tengo que hacer un buen dibujo o un dibujo un encargo yo me tomo el tiempo de construir ¿no? si es un boceto rápido o algo no este tipo de cosas porque este es un proceso mecánico y a veces pierdes un poco de naturalidad pero pues ese es el tipo de práctica que uno tiene que hacer hasta que después no lo pienses mucho ¿no? acá tanteo y mido más o menos el ojo ¿no? yo tengo a veces muchos problemas de esta medición porque no me tomo el tiempo de medir antes yo no construía tanto porque no sabía mucho de la construcción pero ahora uno va aprendiendo más ¿no? y ya uno va adaptando acá se ve la masa de ahí de la no los quiero confundir pero se llama glabela ¿no? la masa de del hueso aquí ya se ve un plano que se corta hacia el otro lado aquí ya podemos ver un poco las se empieza a crear la parte del ojo ¿no? esos planos de ahí aquí el ojo va a estar por acá y lo tanteamos después entonces este tipo de cosas lo puedes hacer para ir explorando la la geometría de la cara pero hay que estudiar ¿no? esto no es algo que uno aprende así nomás tienes que tomar cursos si bueno aquí se ve la la masa de ella le puedo dar volumen si quisiera y se supone que este tipo de cosas uno las hace las practica para que cuando ya dibujes no las pienses tanto ¿no? hay que sentarse a hacerlas aquí bueno voy chequeando estas medidas de nuevo así que el labio va a ir ahí los dientes acá el labio aquí ese plano de sombra no hemos fallado mucho aquí es la partitura donde se parte el pelo recuerda recuerda que hay cráneo debajo ¿no? esta foto está un poquito de distorsión tiene distorsión fotográfica porque no son fotos muy bien tomadas ¿no? pero bueno pensar que el pelo está encima ¿no? y va por ahí y va por allá ves que al tener el encaje de atrás puede uno después entrar a explorar la topografía detallar pensar en otras cosas que si empezamos a dibujar así ¿no? a mí eso me pasa mucho si no hago un encaje general y empiezo a buscar planos o lo que sepa de construcción empiezo a perder mucho las proporciones ¿no? recuerda que dibujar de frente solamente lo hace un maestro y tú me dices sí entonces yo lo hago es un maestro no no eres pues lo que pasa es que no sabes mucha técnica y la dibujamos de frente ¿no? que te puede engañar que sabes dibujar pero el dibujo tiene mucha técnica ¿no? ya cuando empiezas a aprender técnica te das cuenta que no es tan fácil dibujar entonces acá voy a hacer con las manos igual chequear de dónde empieza esa curvatura tratar de ubicar dónde está exactamente la muñeca que sería el doblez de su carne ahí ¿no? la verdad acá tiene tanta carne la señorita que no es muy difícil pensar en huesos ese es donde la anatomía no te sirve mucho te sirve de repente para ciertos puntos ¿no? pero se supone que uno estudia anatomía porque quiere dibujar cuerpos heroicos ¿no? para eso los antiguos estudiaban tanta anatomía ¿no? acá la boca es medio rara no voy a en este momento no añado sombras todas las que son sombras los trato de obviar a ver si logro coger estas manos chequear estas manos entonces ahí estoy en el proceso medio de construcción de exploración de la forma sigo con un poco de encaje si es que no tengo un encaje tan severo aquí igual ¿no? donde en esta altura termina su dedo meñique hasta acá y luego se ven los dos dedos uno así no lo veo bien las referencias a veces van a engañar ¿no? me olvido todavía de detalles porque quiero buscar el encaje y las formas generales ¿no? usa esos ángulos eso te ayuda mucho ahí esto acá y la gran masa de ella ¿no? la forma de su redonda de su de su camisa me me ayuda a describir que este es cilíndrico ¿no? lo mismo acá esa es una buena oportunidad para mostrar que la forma del brazo es justamente de esta manera aquí así no le hago los pliegues porque no vale la pena por ahí creo que esto lo he hecho muy grande igualito puedo ir corrigiendo para mí sería este un poco el proceso de construcción podría hacerlo más más ¿no? buscarla vamos a hacer un poquito darle un poquito más detalle aquí igual ¿no? acá realmente tendría que hacer una nariz si hay unas superficies que puedo ir describiendo yo no mezclo hay gente que mezcla la construcción de las sombras con la línea y yo no trato de hacer eso trato de los ojos los he hecho un poco grandes pero ahí ya se pueden arreglar ¿no? ahí busco las superficies ¿no? ahí está ya puedo desaparecer esto y eso sería otra etapa ¿no? tú dices ¿y esto cómo lo hago? pues lo puedes seguir haciendo en tu papel y así quieres puedes calcarlo para seguir refinando o sigues borrando si el papel si tienes un buen papel te aguanta los papeles artísticos te van a aguantar mucho muchas capas ¿no? no le pongo las pupilas porque muchos dicen que distrae y yo concuerdo una vez que le pones las pupilas te distrae mucho la persona entonces vuelvo a y a construir ¿no? el primer paso fue el encaje el segundo construcción ahora voy con la línea podría sombrear pero no quiero hacer eso sino para hacer un proceso más paso a paso ¿no? hago una línea fina de los contornos mido zonas así como estuviera pintando ¿no? y al final le pongo las sombras y le hago el acabado ¿no? obviamente tú has visto cuando boceto todo lo hago a la vez ¿no? este boceto pequeño o estos estudios pequeños trato de acelerar todo ¿no? encaje construcción luz y sombra todo junto pero si hay que hacer un trabajo mejor hay que dividir las cosas ¿no? me parece que voy a leer los documentarios Diego de la noche dice te cambiaste a Facebook no lo que pasa es que como no está muy activo esto y con ese tema del dibujo de Ian P pues quise hacer un vivo ¿no? pero este lo voy a ver si lo grabo y lo una vez que lo tenga en Facebook lo subo ahí en el canal ¿no? si lo quieren porque rara vez hago así demos de dibujo si yo sé otro proceso es o sea estoy agarrando una sola foto ¿no? y realmente no vas a entender toda la cara si realmente quisieras hacer un dibujo con más fuerza yo buscaría bastantes fotos de ella en diferentes posiciones y no necesariamente tienes que dibujarlas todas tú podrías hacer bocetos ¿no? si tengo por ejemplo esto lo podríamos hacer ahora pero ella es una pérdida de tiempo pero podrías dibujar una foto donde ella sale de perfil y le haces un boceto rápido o un estudio rápido pequeño de su masa ¿no? de otro ángulo que no veas o tiene un tres cuartos por ejemplo ¿no? cada cada perspectiva te va a ir dando una pequeña idea de su fisionomía si tú quieres ser un buen retratista eso lo deberías hacerlo cuando tengas un encargo ¿no? por más que te den la foto que ellos quieren yo les pediría otras fotos para que hagas estudios rápidos ¿no? tiene que ser para que hagas de otras vistas para que en tu cabeza vaya formando la idea tridimensional de la cara ¿no? porque una sola vista por experiencia puede ser que te dé pero yo haría eso ¿no? si quieres hacer un buen dibujo con mucha que este se vea bien entendida la forma completa haría varios estudios rápidos de diferentes posiciones y ya hasta te va a informar mejor el dibujo ¿no? pero es cuestión de cada persona lo hace diferente yo a veces he agarrado y hasta me dan una fotografía así y saco mi cráneo real que tengo ahí o de plástico y lo trato de poner en la misma posición para acordarme que acá acá hay huesos ¿no? este es todo el cráneo y aquí está la parte de aquí y los cigomáticos no se van a ver porque es tan gordita la señora que no se va a ver ¿no? pero por lo menos me hace recordar que acá estas estas partes son duras y voy a tener en este caso de ella mucha carne y mucho músculo más que todo grasa ¿no? para eso hay libros hay libros donde te hay justamente el libro de anatomía de escultores te da un buen estudio de en la cara las masas adiposas de la grasa o sea si realmente quieres mejorar en el retrato y estudiar bastante la cabeza y el cuello hay un libro dedicado a eso y creo que yo no lo sé les estoy diciendo lo que más o menos pero te va diciendo los lugares donde son las bolsas creo que son de grasa claro uno las puede intuir pero conforme uno va avanzando quiere seguir mejorando tu técnica vas aprendiendo más y bueno siempre el conocimiento es bueno en el dibujo nos va a ayudar bastante pero hay que tomarse el tiempo a estudiarlo y bueno eso es lo que toma tiempo Guille dice o Claudio dice me parece que deberíamos dividir el grupo entre partido buguerista y los de partido de mal gusto no lo que pasa es que lo de bugueró yo estudiaría su carne más que todo como él hace el tratamiento de la carne en eso si te lo doy a bugueró pero de ahí no me gusta la técnica tampoco yo prefiero esa técnica un poco más suelta o tiziano tratar de esa porque es muy muy fino no me gusta esa finura pero bueno cada uno tiene sus gustos amigo es un gran maestro no le podemos quitar no le podemos quitar pero bueno entonces una vez que tengo eso trato de construir recuerda tus cubos tus cilindros podríamos construir más podrías literalmente hacer líneas de construcción así para ir buscando las superficies recuerda que cada vez que hay un cambio de tono va a haber un cambio de superficie pero para eso visiten el canal hago estudios hacemos ese tipo de estudios donde se hace eso igualito cuando vas a entender el ojo se supone que uno debe entender como está las formas básicas del ojo la pupila el iris la esclera es lo blanco el lagrimal ahí estaba aprendiendo que el lagrimal es así tiene una bolsa que está muy adentro que le da justamente lubrica el lubrica el ojo y esto tiene un cierto ángulo también el ojo creo que es así yo no soy profesor de anatomía pero a uno se le olvida estas cosas creo que el ángulo es así nunca lo hagan así un ojo no es así es muy raro siempre tiene un poco un cierto como se llama asimétrico y ya tienes el párpado que ve encima y el párpado de abajo y el grosor de eso y bueno acá saber un poco la carne que va por acá y aquí está el hueso y a veces acá hay arrugas hay que realmente entender el ojo y bueno eso hay que estudiarlo hay que estudiarlo ahí hay buenos profesores libros para ir entendiendo más más anatomía y ya vamos a ir mejorando entonces ya ya tengo eso ahora bueno lo que voy a hacer es simplemente ver la imagen y ahí ustedes la pueden ver no me ha salido igual porque estoy mirando al lado derecho y fíjate el ángulo ella está más parada su cabeza pero como tengo la pantalla del otro lado yo la veo casi me ha salido el ángulo de su cabeza me ha salido así ves ella lo tiene ligeramente más así pero si la estructura está bien no no va a haber mucho problema es más creo que le da más dinamismo pero el hecho es en querer porque lo veo lo malo de dibujar de una pantalla si no estás bien posicionado tu tu cabeza vas a distorsionar por eso que dibujen del natural cuando uno dibuja el natural no tiene esos problemas de distorsión de forma porque estás mirando algo tridimensional en cambio una pantalla siempre es plana un consejo que les doy yo por ejemplo cuando pinto de una pantalla o dibujo de una pantalla este es mi caballete y yo he encontrado que si es un dibujo pequeño no hay problema en ponerlo al costado pones tu tableta o pones tu teléfono o tu pantalla si la logras poner paralela y si no es muy grande lo que quieres pintar pero si es más grande tu obra yo tengo problemas con distorsiones entonces tengo una pantalla grande donde la pongo justamente esto lo tienes que entender desde arriba tú lo que tienes que hacer es esto para que no ocurran problemas de distorsión tú tienes tu cabeza siempre perpendicular a tu cuadro primero donde tú a tu superficie que dibujas esto perpendicular y lo que tú ves que va a ser el objeto tú si estuvieras trabajando en el natural tu cabeza tú la vas a rotar ¿no? aquí está tu nariz la cabeza yo la roto roto la cabeza y esto va a estar lo que yo veo tiene que estar perpendicular para crear para que no haya distorsiones ¿ves? entonces como estás usando una pantalla si esto está demasiado grande llegas a tener problemas de perspectiva y proporción tú te vas dando cuenta vas a ver conforme vas trabajando más ¿no? pero yo lo que hago para matar ese problema es pongo esta pantalla de acá o de una manera que yo tenga la facilidad de rotar mi cabeza y esté perpendicular veo la cosa veo esa información y luego la roto y la veo acá ese es el mejor método que yo he encontrado para no tener distorsiones si los pongo lado a lado como es algo plano hay distorsiones porque se va saliendo de mi cono de visión ¿no? recuerda el cono de visión se te distorsiona entonces ahorita en la pantalla ahorita lo que yo estoy haciendo es dibujando en una pantalla y mirando en otra ¿no? por eso que lo que estoy viendo a la derecha regreso y lo dibujo ¿no? y voy viendo y viniendo pero siempre mi cabeza está perpendicular no tendrías esos problemas si trabajaras el natural ¿no? el natural se crea una superficie perpendicular en la imaginación ¿no? esos temas son son muy elementales como que no tienen mucha importancia pero tú vas a ir contando que tienes muchas distorsiones ¿no? especialmente cuando tu ojo va avanzando y sabes más perspectiva y trabajas mucho del natural también vas viendo que tienes muchos problemas ¿no? uno de los remedios es aprender construcción de todas maneras entonces ahora lo que quiero es poner las líneas que me van a servir ya voy dibujando pero voy calibrando un poco mi línea ¿no? o sea esta es una ceja la puedo dibujar oscuro acá va a ser una línea muy delgada que no se note mucho y aquí dibujo la esfera del ojo y ahora si puedo poner si quisiera realmente acá se ve totalmente negro y tiene un huequito de luz ¿no? de la luz y ahí está ¿no? voy a hacer unas pequeñas marcas trato de traducir lo que veo a unas líneas generales ¿no? todavía no voy a hacer detalle acá va a estar toda esta parte de las cejas y de frente puedo dibujarlas ¿no? y ese es el tema cada uno va a ir traduciendo lo que ve a su propia manera ¿no? uno va inventando su estilo de dibujo acá son las arrugas no las quiero marcar mucho por eso es bueno copiar dibujos de diferentes maestros o los que te gusten para que veas vayas viendo como ellos tratan la línea ¿no? o que tipo de acabado tienen aquí ya puedo tomarme el tiempo de ir dibujando ya vi ciertas fallas porque se ve un poco pero no hay mucho problema creo ahí tiene intención y es cuestión de observación ¿no? no voy a sombrear porque eso hago después solo voy a indicar un poco los cambios de 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 la forma aquí no me sale muy bien eso es lo bueno en el digital se puede borrar ¿no? si esto lo hubieramos haciendo lo puedes borrar ¿no? si estás usando un lápiz más suave o una sanguina o lo que sea ¿no? aquí marco la otra forma y yo iba a no poner las sombras porque a veces las sombras si tú las copias de repente te van a servir a veces no por ejemplo aquí hay una sombra que viene acá por la la luz alta que es el highlight tú vas a ver que ya sabes ¿no? recuerda tu pelotita tu esfera esa es la luz alta ya sabes que viene desde esa dirección la luz aunque esta es una mala fotografía va a venir de varios lados pero después cuando se pongan las luces las sombras proyectadas uno se va a dar cuenta donde están pero por ahora no quiero meterme más que buscando la línea hay que ser un poco el proceso clásico sería así ¿no? tiene que tener una línea impecable y a partir de ahí va sombreando ya cuando seas un poco más maestro puedes ir mezclando los dos como dije ¿no? los bocetos ya más maestros donde hay una mezcla de acá tengo que dividir cada uno de los dedos una mezcla de la sombra y la luz ¿no? pero siempre tienes que tener la capacidad intelectual de lograr ver la forma separada de la luz para después poder dominarla o enfatizarla ¿no? ese va a ser tu no trates de mezclar las dos cosas al contrario separarlas y después ya puedes ir integrándolas otra vez ¿no? pero en tu mente por lo menos tratar de separar líneas muy finas porque en realidad aunque el dibujo se define por la línea ¿no? un poco de valor ahí puro contorno pero por lo menos estoy pensando en formas independientes ¿no? déjame borrar esto porque lo marqué nada más para esto equivaldría no sé a un cuando un maestro por ejemplo está si estás pintando tienes que transferir un dibujo muy un buguero haría algo parecido ¿no? un lápiz muy fino con después un sombreado no tan pesado depende del artista también y ahí está ahora dibujamos la otra el otro lado le doy un poco de textura y eso depende de tu creatividad también aquí este ojo me va a salir un poco no sé si va a salir bien una vez que uno pone el ojo va a saber si sale bien o no yo creo que va a estar bien chequear estos espacios que van a estar con sombra puedes marcar los espacios con sombra pero no yo no los sombrearía todavía para seguir un proceso más y ahora sí le doy un poco de cejas y de nuevo esto lo voy a hacer totalmente gráfico ¿no? el párpado de arriba ya creo que está más o menos con el pelo voy a ver si es que creo que le voy a poner sombra con un poco representando una aguada ¿no? o por lo menos un carbón algo así no voy a hacer todo con líneas entonces por eso estoy dejando eso para poner después las masas de sombra muy similar a la manera que uno pinta ¿no? un delineado que esté más o menos bien y de ahí uno va añadiendo las sombras y después ya añade los colores ¿no? acá por la fotografía no se lee muy bien esto pero aquí la curva hay que ser muy delicado porque si no va a aparecer un dibujo de cartoon un dibujo de ilustración y no queremos eso ¿no? hay que variar mucho la línea o sea que mantenerse yo me mantengo copiando grabados ahora justamente iba copiar otro grabado para seguir mejorando en el tratamiento de la línea ¿no? ahí está más o menos ahora viene lo voy observando aquí bueno tiene que estar por acá el pelo recuerda que el pelo de aquí nace el pelo ¿no? tiene que hacer la idea de que nace así chequear bien esos contornos ¿no? como digo yo no soy tan realista si quiero ser más realista todavía tendría que prestar más atención a que sea mucho más exacto pero para mí que sea parecido está bien ¿no? no me voy a no voy a dejar de dormir si es que no me sale exacto es más ¿no? yo debería ser lo más expresivo pero para mí ahorita es un ejercicio un poco de de un retrato y bueno me tengo que tomar el tiempo a estudiar bien igualito esto uno podría exagerar el pelo pero no me quiero tomar esas licencias voy a respetar un poco la referencia aquí igual entonces hay mucho dominio del contorno créelo o no hay mucho dominio del contorno en el arte tradicional ¿no? ya tengo una buena base de construcción entonces me permite sigues pensando en tres dimensiones pero ya lo lo traduces ahora un poco un contorno ¿no? ahora vayamos a la la boca que la exagere demasiado hay que estudiarla bien pero en realidad no se le ve mucho muchos cambios ahí y la única forma de seguir ¿no? agarrando un estilo o qué sé yo es seguir dibujando cuanto más dibujas más vas agarrando una manera de hacer tus líneas la manera en que vas trabajando vas forjando tu propio estilo ¿no? por más que uno copie o estudies de otros artistas igualito uno tiene una una manera de de ir creando su propia su propia forma de dibujar o pintar ¿no? hay que tratar de diferentes diferentes maneras acá por ejemplo no me quedó exacto pero no es algo muy no es que vaya a dormir me va a dar chukake si no déjame hacer esa línea un poco mejor no es que no vaya a dormir ¿no? ahorita que le quite las líneas azules ya se verá un poco mejor acá por ejemplo aprovechas en crear lo que se llama overlapping ¿no? es decir esta forma va encima de la otra va encima de esta ¿no? hay que enfatizar eso que va adelante que va detrás ¿no? a la hora que vas traduciendo las líneas la puedes limpiar pero mejor ver aquí igual ¿no? estos serían los incisors los incisivos creo que se llaman ¿no? los caninos estos son los incisivos creo que son cuatro no se ven los incisivos que son los de la carne un poco de indicación de la lengua pero no se ve mucho y la parte de arriba del pelo ¿no? ya cerramos el entonces es un proceso que siempre lo hago ¿no? a veces no me tomo el tema de construir me lo adelanto bueno todavía falta esta parte dibujo de frente por ejemplo ¿no? depende como el dibujo que vaya haciendo pero si es un encargo una pintura me tomo el tiempo de de observar ¿no? fíjate cuando uno le quita pierde como un poco de más y se ve plano ¿no? pero ahora que le pongamos sombras estará un poquito mejor déjenme borrar esto porque no se ve muy bien listo ¿no? entonces ahora vamos a hacerle un poquito de sombras a ver si funciona esto a veces sale bien a veces sale mal cuando quieres sombrar empieza con sombras suaves ¿no? la mejor sombra se crea cuando uno pone una capa una segunda capa una tercera capa y vas trabajándolo como gradualmente entonces bueno veamos la sombra ¿no? viene la luz de arriba más o menos viene también de por acá y realmente no es una foto que tiene mucha forma pero yo puedo ver sombra acá sombra proyectada aquí un poco más grande este es como si fuera de repente una aguada o un carbón no estoy creándolo con línea sino con valor pero ya tengo la línea como estructura debajo aquí igual un poco en los recesos acá hay una sombra que marca mucho pero realmente mata la forma y es ahí donde tienes que tener cuidado igualito acá hay una sombra que le cae en la barbilla de la mano y no sé si se ve bien no se ve muy bien tienes que tener mucho cuidado con esas sombras proyectadas la que están en la referencia está así ¿ves? no tiene mucho sentido ponerla la borras la de la nariz quizás sí pero esa no creo entonces ahora lo que hago es trato de pensar como si fuera una escultura blanca por eso se practica de esculturas y trato de encontrar las sombras y los medios tonos y bueno estoy trabajando en blanco entonces tengo que dejar espacio para el blanco hay un poquito de cambios tonales esa técnica no queda muy bien en el digital acá se ve mucha sombra en la parte de las cuencas ¿no? porque hay un plano muy recuerda que ahora estamos sombreando estamos pensando en planos ¿no? planos planos esto haría hacer lo mismo en la pintura el siguiente paso en la pintura uno empieza a poner las sombras y las luces crear esa grisalla si quieres crear una grisalla o no depende cuál sea tu approach de pintura si es directo es otra cosa aquí igual esto puedo usarlo como valor porque se ve más oscuro acá hay una sombra proyectada después la voy a hacer más oscura aquí igual quiero darle un poquito de valoración un poco de oscuridad yo les diría practiquen en las láminas julian las bargués si les gusta el acabado de bargués no me gusta el acabado de bargués busquen las láminas julian tienen un bonito acabado y justamente es así ¿no? te enseña una lámina donde hace el encaje hace el delineado y al final es el sombreado con muchos muchos valores pero no llega a lo fotográfico eso es lo malo de trabajar con mucha fotografía yo he practicado a veces de esas láminas y me queda más o menos el proceso no necesariamente que dibuje como esas láminas pero empezar a darle forma con valor no ahora el pelo es un objeto negro pero tú ves que tiene esa zona de luz y tiene la zona de sombra y el pelo y tiene unas partes iluminadas lo que pasa es que el pelo es diferente a la piel entonces es un objeto reflectivo y tiene como es negro tiene un valor de todas maneras muy oscuro por eso que a veces no necesariamente puedes pensar en luz y sombra sino como una masa totalmente oscura esta por ejemplo la sombra que cae de los labios sobre la lengua le da mucha profundidad los labios igual les puedo quizás dar un poco de valor los dientes también el plano de acá de aquí el plano de la nariz esto igual totalmente oscuro hay que ir investigando no investigando pero tratando diferentes maneras de renderizado y ya tú ves la que te va gustando si esta fuera un carbón o un lápiz es muy parecido lo que pasa es que digital es otro otro medio parece más que todo una acuarela también está interesante su ropa pero todavía no voy a trabajar en eso puedo sombrear un poco en los pliegues acá si quiero puedo bajar digo alzar el valor más para crear más valores intermedios en la luz recuerda siempre tu esquema de luz tienes en la luz tienes el medio tono el medio tono siempre pertenece a la luz todo lo que estamos ahorita haciendo pertenece a la luz y la oscuridad la sombra pues tiene todas las masas más oscuras ahí es donde estos hay que oscurecerlos más pero para mí es más fácil empezar por los claros y poco a poco voy oscureciendo ya depende cuánto lo quieras hacer qué tanta qué tanto lo quieras no porque puedes dejar hasta los valores bien blancos todo depende de la técnica acá no tiene trazos porque bueno no estoy dejando trazos pero ahí más o menos tengo que hacer los trazos el labio igual no hay que darle los valores para modularlo un poco lo que pasa es que a veces cuando la luz es así de muy plana va a ser muy difícil sombrear que tenga mucho volumen una cosa y lo que uno depende es más que todo del color esta no es la mejor luz para hacer un buen dibujo pero se puede hacer nada más tienes que buscar las partes más oscuras como estas partes para ir oscureciéndolas esto es lo que se llama luces cultural más que todo hasta puedes ignorar la luz y darle más volumen pero es cuestión de que vayas probando es igual te das cuenta voy poniendo una capa y voy poniéndote encima diferentes direcciones voy envolviendo los la luz blanca acá hay otro plano y va a tomar tiempo porque uno está mirando mirando chequeando volvemos un poquito a los oscuros no tan oscuro pero volvemos a los oscuros si estás trabajando en carboncillo yo haría lo mismo empiezo con carboncillo que es bien suavecito para encajar para hacer construir hasta para darle una ligera sombreada y después ya usas un lápiz carbón que es más oscuro más duro donde ya puedes valorizar más y ya ves que tanto valor le das o si quieres mostrar trazos todo depende del lenguaje del dibujo que estés usando aquí hay que chequear bien los bordes después los puedo oscurecer más las cejas si quisiera un poco aquí le puedo poner un valor también el parecido se puede perder por la el tipo de sombra no a mí a mí si me cuesta el parecido me cuesta bastante no me sale el mismo a veces tengo que dibujarlo varias veces aquí está el sombra no esto voy a hacer lo más oscuro así más pequeño para ya hacerlo con valor bueno tú tienes que ir explorando el tipo de renderizado que te gusta esto es usualmente un método general la mayoría a menos de láminas son así de alguna manera el dibujo esto hay que hacerlo más oscuro igual no tanto no queremos hacerlo tan oscuro pero si es estas son estas se llaman sombras de oclusión las sombras que son profundas donde no va a entrar la luz van a estar aquí en la en la forma bien metida acá también estas son sombras de oclusión donde no penetra la luz acá igual por aquí va a ver pero no se nota entonces las quieres enfatizar un poco le da mucha dimensión esa quiere siempre seguir la forma sigue la forma acá vamos a bajarle más oscuro pero te das cuenta el valor oscuro no lo lo puedes hacer así como lo hice acá pero tiende a ser muy plano al menos se siente prefiero hacerlo por capas pero a veces si quieres hacerlo de una inténtalo de una pero especialmente si uno está pintando si quieres el valor correcto pero en el dibujo puedes tomarte el tiempo de ir oscureciendo porque tienes que ir balanceando acá igualito hay que hacerlo un poquito más oscuro esta parte igual todos los dientes igual están al fondo otra vez la sombra de proyectada la puedo volver a enfatizar a veces uno une la sombra propia con la sombra proyectada más valores intermedios para esculpir un poco la superficie esto ya lo puedo empezar a borrar aunque no quiero que se torne en una pintura pero cuando uno hace un carbón un sillo o algo así tiene se va semejando a una pintura en el tratamiento de las masas o el dibujo también lo podríamos hacer de línea pura pero por ahí quiero borrar con blanco quiero borrar esto tengo que borrarlo acá quitar esa luz de ahí 6 líneas de más que he hecho que no me sirven las puedo quitar esto hay que ponerle sombra y ya no hay mucho más que seguir puedo también hacer un poco de hatching de tramado en las sombras si quiero darle un poco más de carácter al dibujo para que no quede solamente tonal acá creo que vale la pena modular un poco acá definitivamente tiene que ir un poquito más oscuro hay que ir modulando esos valores se parece como una grisaya pero lo que pasa es que dejamos el blanco del papel la grisaya tú tienes que añadirle vamos a reenforzar estas cosas el labio un poquito más oscuro lo malo de renderizar mucho puede verse muy duro pero bueno tienes que balancear acá no debe haber luz solamente aquí definitivamente más oscuro vamos a hacerlo casi casi negro ya transicionamos un poco a pensar como un pintor porque de nuevo se está asemejando a como un carbón puedo borrar con la luz si es que me he pasado en algunas zonas es como si fuera tu borrador acá creo que voy a modular más igualito esto se ve muy tosco y tendrías que hacerlo lo que pasa es que en el digital yo no lo puedo hacer tan suave porque tendría que usar un tamaño más grande y se empieza a ver como sabes que como si fuera un airbrush lo malo de acá lo que quiero hacer valores más suaves yendo a la luz porque no hay mucha sombra quiero hacer creer que es redondo aquí igual puedo hasta matarlo blanco acá hay que enfatizar este plano un poquito más oscuro para que se sienta ese poco a poco vas los ojos igual no pueden quedar blancos hay que darle un poco de valor porque nunca son blancos blancos aquí también hay que modular un poco esto pero lo que pasa es que como digo esto no tiene una sola una fuente de luz muy marcada que sería más sencillo hay que ir viendo qué espacios de luz dejas y qué espacios no acá puedo volver al trazo y definir un poco más el pelo acá se perdieron un poco los contornos eso es lo que les decía con la trama yo puedo regresar acá y enfatizar que no sea tan oscuro pero puedo enfatizar estas tramas de acá si quisiera darle una dirección esto especialmente que le da mucha mucha expresión hay que saber qué músculo vamos a enfatizar en la cara igualito acá se ha perdido la simplicidad de esto puede ser un poquito más expresivo pero acá tú puedes hacer hatching o el tramado en la sombra para indicar un plano ahí entonces hay que estudiar bastantes maestros hay que estudiar bien cómo ellos enfatizan estas cosas acá parece no me quedó bien parecen pestañas tener cuidado con eso puedo trabajar más en los detalles aquí la nariz es un poco rara yo creo que esto voy a tener que enfatizar un poco acá los no sé el dibujo debe de hablarte un poco más de líneas aquí siento que esto tengo que marcarlo más esta parte también porque es parte de la expresión el labio quizás que no sea tan tan claro un poquito más oscuro un número más oscuro que la piel este plano más oscuro y me detengo un poco y lo veo acá puedo darle un poco más de valoración tratar de encerrar esa luz que huele estos labios de aquí es un poco raro le borramos las luces perdón si no estoy leyendo los comentarios me he metido mucho en el en el dibujo a ver esperen un segundo si leo sus comentarios a ver déjenme leer sus comentarios adiós adiós iba agarrando forma daniel alejandro no no sé por qué dice no este dibujo lo puedes publicar nuevamente ya que ahora sí es AMP ah ya bueno sí lo voy a publicar holo león dice tiene un enchufe en la frente sí se ve un poco raro esas líneas este dibujo lo debes publicar es parte de la expresión no sé de repente lo podemos borrar pero me gusta esa parte de ahí hay que darle más forma a veces un dibujo lo puedes dejar y lo vuelves a revisitar pero no voy a hacer eso con este voy a ver si lo termino ahorita por ejemplo no estoy viendo la referencia simplemente veo el dibujo para ver lo que porque a veces nos metemos mucho en la referencia y lo terminamos arruinando también puedes hacer eso no necesariamente tienes que ver a cada rato la referencia ya está acá la información y puedes hacer correcciones o cosas que de repente no como esto como me está diciendo de repente es muy duro a las marcas pero es parte de la expresión también ¿qué técnica usas para dibujar? ¿a qué te refieres con lo que estoy usando acá de material? este se llama Sketchbook Autodesk que es un programa y con la Wacom es una tableta entonces acá quiero enfatizar eso la redondez podría exagerarlo un poco pero hay que tener cuidado cuando uno manipula una referencia tienes que saber tienes que ser muy cuidadoso estas líneas pueden significar también acá por ejemplo en la fotografía no se le ve en realidad tienes que verle el filtro entonces le puedo añadir a pesar que no esté hay que ir revisando los dedos como digo un dibujo va más allá de la fotografía entonces hay que no sé usa tu propia estética ya lo tanteas acá yo le haría un poquito más oscuro a pesar que en la fotografía no lo estoy viendo ahorita simplemente estoy marcando los lugares más oscuros acá yo le haría un poquito de 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 igualito acá no para que sea un dibujo un poco más sólido quizás esta puedo intentar acá marcarlo a ver si se ve bien o no nada le hace a ser más vieja bueno con el digital podemos intentar creo que puedo marcarlo acá pero ya no tanto yo les recomendaría eso llega un punto que tu dibujo ya la referencia no te ayuda mucho ya trata de meterle por ahí tu tu impronta poco a poco vas a ir viendo conforme tienes más experiencia que tanto lo puedes manipular porque a mí tampoco no me gusta tocar mucho los dibujos son de de referencias o del del natural porque puedo llegar a hacerlo un poco artificioso pero a veces como digo en la fotografía no es un dibujo en sí puede trabajar en la fotografía pero no configuraciones de pincel ah no no la verdad no uso configuraciones ahí si me me cagas como se dice no uso configuraciones está totalmente normal el setting porque yo no trabajo en digital lo hago como una práctica así esto que quiero tomar un curso de de procreate para realmente entender el programa porque también tengo procreate para sacarle el máximo digamos todo lo que ofrece un programa pero ahorita estoy metido en otras cosas pero si eventualmente voy a más que todo procreate este programa realmente no lo uso el procreate es más más como en el iPad es más sensitivo entonces acá igualito estos valores que estoy poniendo simplemente es por mi mi intuición pienso que necesito alzarlos más no estoy viendo la fotografía porque ya tengo que hacer que trabaje el dibujo de por sí podríamos hacer líneas así o sea para que le dé un poquito de perspectiva para hacer que el objeto se esté yendo hacia allá sin tanto tú puedes manipular el ojo del espectador por ejemplo yo puedo agarrar y enfatizar esto con negro por ejemplo y eso el ojo va a ir a las partes claras y las partes oscuras entonces si tú quieres que el espectador se enfoque en los ojos de ella lo que queremos hacer con negro es es un ejemplo no lo estoy haciendo ahorita pero es un ejemplo enfatizamos esos contrastes en la pintura uno tiene que llegar a hacer eso para que el ojo de una manera llegue acá si todo lo tratamos igual todo está tratado igual pierde mucha fuerza el ojo se va por todos lados eso es lo que le pasa a la fotografía entonces en este momento pues yo puedo enfatizar quizás eso darle un poquito de detalles siempre nuestra mirada va a ir a los ojos pero de alguna manera yo tengo que hacer que estos valores no esto esto no va muy bien que estos valores me lleven ahí o el camino hacia los ojos de alguna manera esto no sirve me lleve ahí de repente esas líneas que quiero enfatizar enfatizo acá por eso es necesario estudiar otros dibujos para que veas como un pintor va o un dibujante va haciendo eso porque la fotografía no te da eso la fotografía solo te da información pero yo creo que ahí está bien ahora lo que voy a hacer es un poquito de juego en su ya para terminar un poco de de su camiseta ahí si puedo ser un poquito más suelto a ver si voy a usar la referencia acá voy a hacer otra 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 layer que es más sencillo y agarro un pincel hasta podría hacer este de acá pero no no quiero no quiero no me gusta hacer muchos trucos en estas cosas yo lo trato como si fuera una pintura pero voy a usar este de aquí entonces tiene un poco de tiene una una camisa con manchas tiene manchas no sé si eso lo ayude o retracte al dibujo vamos a ver porque a veces como digo lo que funciona en la fotografía no necesariamente va a funcionar en el dibujo anima un poco la vamos a ver porque esto yo lo puedo separar eso es lo bueno de lo digital anima un poco su va con su personalidad no aquí más claro es una camisa de manchas le doy un poco de valoración a lo que es totalmente blanco no se ve tan mal ahora pongamos unos poquitos de oscuros no tienes que ser literal acá por ejemplo que es algo más fácil de manipular yo puedo de repente poner más oscuros acá cerca de la cabeza no necesariamente tengo que copiar la referencia te das cuenta los pongo aquí o los llevo hacia allá no usa las líneas las manchas todo eso para para como se llama hacer un dibujo que se lea más como dibujo yo creo que está bien y ya lo último que hago es esto lo voy a llevar abajo para que se vea que está debajo tengo esas marquitas pero bueno yo creo que ahí terminó ese es el dibujo de no me ha salido tanto el parecido creo que he fallado un poco pero ese es mi amp3 es un nombre tan raro ahí pongo mi firma esa es mi rendición de la y tuviera que le voy a poner un poco de de pliegues ya si quisiera ser pues más más chistoso pues le podrías hacer unas marcas así medias a lo anime y eso le anima mucho quiero borrar esta y ya termino el dibujo donde diablos está para limpiarlo ya lo comparto bueno esta mancha no sé dónde está ahí está acá ahí quedó el dibujo ahora esto sí eso sí puedes hacer la hora que lo terminas puedes verlo de lejos y también te da una cierta perspectiva por lógica acá debe ser más oscuro para que se siente el doblez esto por ejemplo me gusta esta línea de acá y la voy a repetir acá también puedes ver tu pintura o tu dibujo de lejos para que veas ¿no? eh qué tan bien o qué tan mal se ve ¿no? un poquito de no yo creo que no lo voy a retocar lo voy a malograr más que todo a veces uno tiene que abandonar el dibujo acá puedo hacerle un poquito de de luces ¿no? pero bueno yo creo que ahí quedó ya lo lo publico acá en el en la página al fin terminó sí pues ya son ¿cuánto tiempo he dibujado? casi dos horas ¿no? para que veas un dibujo te demora dos horas y eso que digital es un poquito más rápido ¿no? pero bueno espero que les haya gustado el dibujo de mp3 a mp3 si quisieran que haga otros dibujos de algún otro personaje de algún otro personaje bienvenido ¿no? pero no lo voy a hacer así no quiero que sea una esto lo hice porque justamente mucha gente andaba dando ese nombre ¿no? pero si quieren puedo hacer por ahí algún dibujo de algún personaje que quiera o una persona como práctica ¿no? pero tampoco quiero hacerlo a mí me gusta dibujar lo que a mí me gusta pero ¿no? depende a veces de un un encargo o eso pero bueno hay una preguntilla yo ya los voy dejando este video de todas maneras lo voy a subir en YouTube para gente que quiera ver el proceso o algo pues yo al final lo único es ¿no? hago el lo recorto y eso es lo que lo que publico ¿no? si es que ahí uno elige cómo cortarlo ahí ni me acuerdo cómo era esto uno tiene que cortarlo en el formato de de que lo vas a presentar ¿no? entonces en yo subo muchas cosas en Instagram y el Instagram te da un formato un poco limitado ¿no? pero bueno ese es el que la mayoría de gente ve es un formato medio a veces cuadrado largo falta de cortarlo de cortarlo ahí creo que ahí no sé cómo porque no lo corta enter ahí está ¿no? bueno muchas gracias no se olviden de darle like suscribirse de poner mi enlace del canal pero ahí me encuentran ¿no? siempre subo acá en la página de Facebook algunos tutoriales ahí que hago bueno clases que estoy haciendo en el canal si quieren aprender ciertas técnicas ¿no? pero ahí está el dibujo de la de la YouTuber pero bueno yo los dejo algún comentario me pueden decir pero ahí nos vemos ¿no? muchas gracias y sigan dibujando yo ya publico este ahí en la en la página de 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 mi página y en el